hola hola como maníacos como están bienvenidos a un nuevo vídeo les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue a Mallorca están cada vez metidos en líos y es que hay un visitante nuevo en la casa mayorga y quién sabe quién será pero parece que esta persona está bastante miedosa también vemos que luisa ha tomado una decisión bastante drástica y es irse de la casa si aparentemente no la pasó muy bien en ese compromiso y ha decidido dejarlo todo atrás y olvidar lo que tienen pactado así que deja una carta de despedida y deja el collar de sergio a todas estas el abuelo se da cuenta de que luisa se va y va detrás de ella primero le pide a el chofer que lo acompañe luisa realmente no sabe qué hacer parece que las cosas se le van a complicar y es que están una encrucicada entre salvar a milán y quedarse en la casa de los soldados por otro lado como les dije el abuelo se da cuenta de que ya no está y va atrás de ella falta ver de que logra descubrir también vemos que sergio se aparece como en una alucinación puede ser todavía no sabemos es que nos dan la opción de que posiblemente sergio es otro lado juan se parece que se está aburriendo de toda esta situación con los soldados y es que si su amor por vivian es grande pero sarah o bueno en este caso luisa está haciendo dudas de ese amor y está cansado de todo lo que está surgiendo en esa relación así que le pidera le pedirá que se vayan como les dije sergio aparece pero parece por en la forma de la visión que es como una aparición o no sabemos realmente qué será pero falta ver qué le dice y cómo girará esta historia ustedes qué piensan será que sergio está vivo y él es el que está planeando esta venganza luisa mallorca ya se está contagiando de la locura de sarah déjenme saber